Bienvenidos a Fútbol de América, la nueva sección en el canal que recordaréis que os dije en el vídeo que os dejaré por aquí de Atlas que hacéis vosotros con los comentarios aquí abajo me decís de qué historias de fútbol americano queréis que hable y yo, como la de hoy, hablaré. Como veis estamos haciendo una intro un poco distinta, caminando y es que gracias a vuestras donaciones en Patreon hemos podido comprar una Steadicam, un aparato que sirve para fijar la cámara y hacer planos mejores en movimientos, así que gracias por la ayuda y por permitirnos seguir adelante y no os olvidéis de que la semana que viene haré el directo exclusivo en Youtube con todos vosotros, con la gente que haya donado en Patreon así que aquí abajo tenéis el link en la descripción para colaborar y ahora vamos a hablar de River Plate Hablar del descenso de River es una responsabilidad al ser uno de los momentos más impactantes y seguramente más duros en la historia del fútbol mundial así que primero hay que tener respeto para hablar de un tema así y para hacerlo nos tenemos que rememorar hasta el clausura de 2008 un clausura que gana River con el Cholo Simeón en los banquillos y que es algo así como un símil de acercarse al precipicio y estar en la cima de todo para caer. ¿Por qué lo digo? Porque en el torneo siguiente, en la apertura 2009 también con el Cholo Simeón en el banquillo, en la mayor parte del torneo, River acabó último y se inició una etapa durísima, negrísima en la historia del club a la cual le sucedieron cambios e inestabilidades en el club, pues se marcharon algunas de las leyendas volvió también gente importante, muchísimos cambios en los banquillos, salieron, entraron entrenadores y también cambios directivos, incluso habiendo unas elecciones que cambiaron al presidente del club unas inestabilidades que se unieron a una serie de malos resultados que se fueron haciendo bola conforme River iba terminando los torneos después de que quedara último en esa apertura de 2009, River no llegó nunca a los primeros puestos y fue acumulando malas clasificaciones en todos los torneos que como sabéis repercutieron muy negativamente en esa tabla de promedios en Argentina no se desciende al igual que en el resto de ligas no bajan los que en un torneo quedan abajo de todo sino que se suman los resultados de los últimos cuatro campeonatos y se hace una tabla de promedios en los que ahí sí que se determina quiénes son los equipos que están por debajo y River después de ese último puesto y después de todos esos malos resultados llegó un momento en el clausura de 2011 que quedó noveno en la clasificación y en los promedios finalizó antepenúltimo viéndose obligado a jugar por primera vez en la historia una promoción de descenso a la segunda división, a la Nacional B fue un 22 de junio de 2011 cuando River visitó Córdoba para medirse a Belgrano el cuarto clasificado en la temporada anterior en segunda división el equipo que aspiraba a quitarle el puesto en la primera división perdió 2-0 viéndose obligado a remontar en el Monumental de Núñez sólo cuatro días después, un 26 de junio de 2012 una fecha marcada en rojo en el calendario del fútbol argentino porque River después de empatar a uno en casa contra Belgrano descendió 110 años de historia después a la Nacional B por primera vez en la historia River, uno de los clubes gigantes del fútbol mundial uno de los más laureados en la historia de Sudamérica descendió a segunda como si hubiera bajado el Barça o el Madrid como si lo hubiera hecho el Liverpool, el Manchester United en Inglaterra América o las chivas en México Nacional o Peñarol en Uruguay River Plate perdió la categoría Las consecuencias del defenso fueron impactantes imaginaos que hubiera pasado en el resto de países que os he comentado si hubiera bajado uno de los grandes lógicamente los aficionados de River estallaron de ira de enfurecimiento se volvieron locos y hubo agresiones hubo incluso incendios hubo atracos hubo múltiples destrozos en el Monumental de Núñez que incluso tuvo que ser clausurado por la orden de un fiscal después de todo lo que sucedió ese día los aficionados de Belgrano no podían salir de sus localidades hasta que todo se hubiera calmado porque los días que siguieron al descenso de River de verdad que fueron una auténtica ola de locura llegó incluso a haber suicidios problemas con patrocinadores y una ola de caos que solo se frenó cuando el verdadero sentimiento de River el verdadero sentimiento de muchos exfutbolistas del club que no podían ver a su institución querida en esa situación decidieron arrimar el hombro y ofrecerse a volver incluso en la Nacional B incluso en la segunda división a jugar por amor por su equipo y lo que no sabían todos esos vándalos lo que no sabía esa gente que destrozó y que se volvió loca después del descenso de River es que una de las etapas más gloriosas de la historia del club estaba por venir tras una segunda división muy 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 peleada en la que obligaron a River a llegar a la última jornada teniendo que ganar sí o sí para ascender un 23 de junio de 2012 con Trezeguet Poncio o Kabenagi como titulares en el equipo de River un doblete del francés de Trezeguet contra Almirante Brown permitió que River venciera en el monumental de Núñez y un poquito menos de un año después regresara a primera división pero no lo hizo de manera humilde no lo hizo de manera tímida no lo hizo para volver a caer sino que como os he dicho antes una de las etapas más bonitas y más exitosas de la historia del club estaba por comenzar desde que River en 2012 volviera hasta el día de hoy se proclamó por tercera vez en su historia campeón de la Copa Libertadores campeón del torneo de primera división de Argentina campeón de la Copa Sudamericana bicampeón de la Recopa Sudamericana bicampeón de la Copa Argentina y campeón de la Copa Surugava una serie de títulos extensísimos que simplemente evidencian una cosa River Plate cayó es cierto y para muchos era una mancha negra imposible de borrar pero si por algo se caracterizan los grandes si por algo se caracterizan los históricos y River lo es es porque si caen es para levantarse y volver más fuerte River lo hizo y es por eso por lo que es un histórico del fútbol mundial en resumen esto fue el descenso de River para mí y creo que para todos uno de los momentos más duros impactantes en la historia del fútbol me lo habíais pedido muchos y aquí está así que os vuelvo a pedir lo mismo para el mes que viene más comentarios aquí de qué historias sudamericanas queréis que trate y sobre todo dejadme en comentarios sobre todo la gente sudamericana cómo vivisteis el descenso de River qué supuso para vosotros el descenso de un gran e histórico club como este os recuerdo que tenéis aquí abajo las donaciones en Patreon vosotros decidís dónde viajo aquí abajo podéis votar a qué lugares voy podéis ayudarme y podéis participar la semana que viene en ese directo exclusivo para vosotros así que suscribíos y por favor compartidlo en redes sociales para que este momento histórico el descenso de River sea conocido por todos gracias y nos vemos el lunes con otro viaje a las 7 y media adiós y y y y i y y y ¡Suscríbete!